Se trata de la señora Ramona Jiménez, residente en la segunda etapa del sector Los Jardines, quien tiene más de 10 años padeciendo de problemas en la columna y carece de recursos para cotear los medicamentos. Entonces el médico me mandó a que estuviera acostada, pero el pobre no se podía acostar. Entonces ya yo no tengo fuerza para estar y parar. Tengo dos hijas, una que tiene como cuatro operaciones y la otra que me ayuda todo el tiempo. Tienen cuatro niños de los Jardines. Tiene cuatro niños, uno está en tratamiento de espilestia y el otro es amástica. Entonces lo poco que ella consigue casi no puede ayudarme a mí. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.